Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Ríos sin cauces A mí me doblé más Tus pasos seguiré Sobre tus huellas Caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Y paz Así sabrás Que solo vivo por ti Fresa salvaje Con cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a nacer Mierda Es así Mierda